No, nosotros no vamos a cerrar carreras. Lo que sí estamos pensando es que hay que discontinuar o limitar, al menos por un año, la oferta en algunas carreras que tienen una sobre oferta laboral. Es decir, hay algunas carreras que tienen mucha gente título en mano y que no consiguen trabajo. Entonces nosotros tenemos que orientar a esos chicos a que estudien, o intentar al menos, orientar a que estudien otras cosas que sí tienen demanda. Nosotros tenemos localizadas las áreas de vacancia, o sea, donde nos faltan docentes o nos faltan profesionales, y las áreas donde hay mucha gente con el mismo título y que no consigue hace años trabajo. Hace muchos años no consigue trabajo. Hay que recordar que el nivel superior de la formación técnica o la formación docente o la formación profesional en general, es un nivel que está pensado para la incorporación del mundo del trabajo. No tiene el sentido propedeutico que tiene la primaria que va a la secundaria o la secundaria que forma para el nivel superior o universitario. En este caso, quien entra a un nivel superior o universitario ya se prepara para el mundo del trabajo. Por lo cual, el título que recibe tiene que estar acorde a la demanda social que tenga esa profesión que esa persona ha estudiado. Y nosotros tenemos que detectar, para poder darle certeza a los chicos y a las chicas que entran a estudiar, que cuando se reciban van a poder trabajar con ese título. No hacerlo implicaría sostener una ficción, digamos, donde alguien va y estudia con toda ilusión y todo esfuerzo, y cuando culmina ese estudio, entra en un periodo donde pasa el tiempo, pasa el tiempo y no consigue incorporarse. Nos está pasando, yo siempre lo menciono, nos pasa con las maestras de nivel inicial, las maestras jardineras, nos pasa con las maestras de primaria y nos pasa con, por ejemplo, profesores de educación física. O sea, tenemos mucha gente con el título y compitiendo entre ellos y muchas veces está tomando trabajos de pésima calidad porque no hay más, digamos, porque el principal empleador, que es el Estado, digamos, en la educación pública, ya no tiene vacantes. Y hay mucha gente en las asambleas esperando, esperando, esperando. Así que estamos pensando y vamos a hacer un planteo muy general, abriendo algunas ofertas y tratando de limitar otras para que se compense y para que al no tener tanta gente el mismo título puedan obtener trabajo todos. Y además, trabajar fuertemente en la jubilación efectiva de aquellas personas que están en condiciones de hacerlo. Solamente en el nivel inicial y en el nivel primario, tenemos casi 500 personas en condiciones de jubilarse y que no lo hacen. Necesitamos trabajando fuertemente en incentivar ese procedimiento, digamos, de jubilación para que vayan dejando lugar a nuevas generaciones, a los jóvenes, para que puedan ocupar esos trabajos. Justamente ellos que, como decía, tienen título en mano y están en espera de que aparezca esa oportunidad. ¡Gracias!